Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y veo, sí, correcto, la vista no me falla, no estoy mal, la presión la tengo bien, mi corazón está bien. Tengo juntos en un mismo tiro de cámara algo que no pasaba hace años, años largos posiblemente desde WWE, desde AAA, que fueron de los pocos momentos en que los vimos juntos. Y están por una ocasión muy especial. Vamos a presentarlos propiamente. De San Luis Potosí para el Mundo, Alberto el Patrón y Ricardo Rodríguez, pero desde Barcelona, España, están en lugares completamente opuestos en este momento. Una en Texas, otra en Barcelona. Y este fin de semana hay algo muy especial y es sencillo. El YouTube Channel de Alberto el Patrón es el lugar. Lleguen allí, denle subscribe, porque lo que viene este fin de semana. Bueno, que ellos sean los que lo cuenten. Alberto, Ricardo, háblanos un poco de qué vamos a estar viendo este fin de semana en el canal de YouTube de Alberto el Patrón. Mi Rich, haznos los honores. Empieza, para variar, empieza tú hablando primero. Ah, eso es raro. No, pues esto, como mencionaste, habías dicho, estoy en Barcelona, estoy en España en el momento. Es raro que nos vean juntos Alberto y yo después de tantos años, pero por fin se realizó algo que no se lo pierden este fin de semana. Sí, sí, sí. Sí, estamos ya listos para este sábado un episodio más de mi YouTube Channel de Alberto el Patrón. Pero les estamos dando algo que han venido pidiendo durante mucho tiempo. Ricardo Rodríguez, Jesús Rodríguez, Alberto el Patrón, Alberto del Río, juntos con anécdotas. No se lo pueden perder. Estamos hablando de nuestros inicios, los tiritos en el negocio, los madrazos, las buenas, las malas. No se lo pueden perder porque va a ser un episodio excepcional. Antes de irnos, muchachos, estuvieron juntos también en McAllen hace poco, Rodríguez Patrón Promotions. Muchos años sin verse en un mismo evento. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo fue esos compadres reencontrándose y abrazándose por primera vez en muchos años para que luego el compa se fuera para Egipto nuevamente? Sí, no, es algo interesante. Ah, perdón, dale, dale, Alberto. Dale, dale, mi Rich, dale. No, pues este ya después de tantos invernos y luego también que la gente reaccionó como reaccionó. Fue increíble en la cual Alberto se enfrentó con Carlito y Andrade, que pues Alberto salió victoroso. Fue increíble para mí, aunque ya me tuve que ir a Egipto después. Fue un honor y un placer ver a mi hermano otra vez. Sí, igualmente. Yo también, desde que empezamos a escuchar la música, y siempre le digo lo mismo a Ricardo, porque no importa cuántos años hayan pasado, a mí se me sigue poniendo la piel chinita cuando empiezo a escuchar la gente y cuando corean al unísono con Ricardo Rodríguez, el buen río, como lo hicieron durante tantas noches en el Staples Center, en el Madison Square Garden, en el AT&T Arena aquí en San Antonio, Texas. Este, se me sigue poniendo la piel chinita y fue una vez más, una corrida más de Alberto del Río y de Ricardo Rodríguez. Ojalá, ojalá la vida, el destino, Dios nos permita volver a tener ese, ese grito, esa presentación en el lugar que un día me hizo grande, que nos hizo grandes, este, solamente el tiempo Dios lo dirá, pero nosotros, mientras tanto, seguimos disfrutando lo que más amamos en la vida, que es la lucha. Y este fin de semana hay solamente un compromiso que ustedes tienen, YouTube Channel, Alberto El Patrón, vayan directamente allá, suscríbanse porque van a ver el reencuentro, van a explicarles cómo inició todo en sus carreras, desde lo bueno, the good, the bad and the ugly del negocio, van a poder verlo todo en dos capítulos, así que suscríbanse al canal de YouTube de Alberto El Patrón y nos despedimos entonces con el grito de guerra de Ricardo Rodríguez. Así es, damas y cabellos, que se condenen con nosotros, vean el episodio de Alberto del Río. Gracias, mi Rich, que Dios te bendiga, mi hermano Michael. Un saludo a todas las fanaticadas, que Dios me los bendiga. Y este fue Ricardo Rodríguez, Alberto El Patrón y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Gracias por ver el video.